Bien, buenas tardes. Esto es el verdadero de la MJP, una visión de la justicia desde adentro. Una vez más, tenemos la satisfacción de de compartir en en su propio despacho con el querido asociado doctor Gustavo Campos, quien ayer en horas de la de la mañana fue designado como la segunda terna junto con el colega Gustavo Santander, nuestro presidente, para ser ya los dos candidatos a ministros de la corte. Falta uno. Doctor Gustavo Campos, felicidades antes que nada y gracias por recibir un ascenso de España. Por favor, gracias. Estamos siempre abiertos. Vos me conocés, yo siempre estoy debajo del sitio, pero esta es la mejor manera de salir un poco de ese tema. No soy mediático, pero esta es la mejor manera de llegar a la comunidad toda y agradecer a esa oportunidad que me va. Para estar bien, que se vayan conociéndome y vean el perfil, que siempre me caracterizó en ese sentido con el trabajo. Y también agradezco a toda la corte esa confianza de posicionado, saberlo en el trabajo que tenemos, la oficina técnica, tribunal especializado contra el crimen oriental, alumno de la república. Y terminamos a fin de año con mucha con moraceros. Es decir, cosa que decidimos largamente los cálculos que tenían en el resto del caso. Últimamente que tienen que en alguna medida de un beneficio, como lo ha dicho la ministra coordinadora. Es una gran cosa. Y también fuimos electos comisionados por el Comité del Americano de Ética. Y dictaminante, la corte me delega, dictaminar sobre todo aquellos proyectos destacados a ser suscritos por la república del Guaraguay que tienen incidencia en nuestra justicia. Tradición, cooperación jurídica internacional, el crimen organizado evoluciona. Hay delitos transnacionales, de trata de personas, narcotráfico, traje de armas, muchas otras. Acabado. Entonces, estos días, me quedaron mirar el consejo. ¿Cómo siguió? ¿Cómo vivió? Quiero ser sincero contigo. Así como quiero... ¿Perdió la esperanza en algún momento? Con espontaneidad. Fue estresante. Estresante y extenuante. Así como creo que también fue maratónico para los mejores consejos. Para lograr consensuales. Ustedes vieron que estaba muy polarizada la situación. Y el consejo siempre salió a buscar también candidatos de alternativa para consensual. En principio, haciendo una comparación con las reglas futbolísticas, no estábamos en el banquillo. Luego pasamos al banquillo. Antes del receso, a la ganación el lunes pasado, creo que llegamos a dos votos. Empezamos con uno, continuamente, llegamos a dos votos y ahí se abrió una esperanza. En ese sentido, a los que nos sentimos muy honrados con esta situación, esta confianza de política. Es un gran compromiso y ojalá que también se colone con éxito en la segunda etapa que es la más difícil. es una formación. Doctor, escuchando las opiniones, los miembros del consejo normativo y la clase de personas, por su formación, su capacidad, su experiencia, su legado de vida, ¿qué sintió en este momento, doctor? En alguna medida, en todas las palabras edición que me quiebre porque hay una cosa que nosotros no hacemos acá. En todos los ámbitos de la vida en nuestro país, por ejemplo en el ámbito empresarial, en el ámbito periodístico, en otros ámbitos siempre hay un fin de año donde se premia a los mejores programas, también a la mejor empresa, pero no tenemos acá en nuestro país un estímulo digamos al buen maestro Chavo Buendez. Una vez asistí a un congreso que se hizo en el Hotel del Paraguay sobre medidas para erradicar la corrupción y uno de ellos, primero partimos de la función disciplinaria, de supervisión disciplinaria de la corte, de justamente adjudicar y sumar a aquellos jueces que están en comportamientos regulares y es necesario derivar a los jueces. Porque la cuestión era justamente el estímulo a lo magistrado como una forma que sirva, por ejemplo, para emular por parte de lo que magistrado, porque yo creo que íntimamente toda persona desea en alguna medida destacarse en todas las actividades que haga, como ciudadano, como profesional, en el sentido del arropamiento, digamos, de su colectividad. Así como un cantante que sube al escenario y la gente salaría su música política, que cayó, que urso y demás. Yo no necesito eso, porque el hermano Chavo está puesto a múltiples sacrificios y renunciamiento. Ustedes dan la múltiple incompatibilidad con Chavo. Doctor, usted sabe que en pocos días más va a comenzar la dura batalla en el congreso, en el congreso, en el senado. Obviamente no va a ser fácil. Ahí ya van lo que siempre dice el tema político. ¿Cuál es su expectativa, señor? Bueno, yo siempre sueño con que premie la madurez por el bien. Que el senado sepa elegir a los mandatos. En ese sentido, pensando que se está eligiendo y tomando contratos de la candidatura, y que en un Estado de Derecho, nuestra Constitución fue regalada muy claramente. En el artículo tercero dice que será desempeñado por los reorganes del Estado, los significativos, judiciales y judiciales. ¿Qué judicial tiene una función muy primordial en un Estado constitucional de derecho, en un Estado social de derecho? ¿Qué es el Estado social de derecho? Que están todos sus habitantes, tanto las autoridades o representantes del pueblo elegido por esto y todos los ciudadanos debemos ajustar nuestra conducta a la fecha. Decimos en derecho penal que para que esas normas de conducta que rigen una comunidad no sean derecha muerta, están los medios de control social, las familias, los colegios, los clubes sociales, el periodismo todo que denuncia que los casos irregulares no. Y cuando eso fracasa, entran las medidas institucionalizadas del pueblo. Doctor, usted sabe que ese cargo es para la sala constitucional y hay un poco donde está, digamos, la problemática judicial. ¿Cuál es el caso de usted sea ministro? Me imagino que ese va a ser su centro de acción, ¿no? Hay cuestiones que, así como el Poder Judicial siempre se le atribuye el hecho de la mora, como citamos, de la corrupción. Se habla de una etapa de admisión que es muy cuestionada y demás. Muy tediosa, dice. Muy tediosa y cuestionada con la fama que ha adquirido en el transcurso del tiempo con hechos que se denuncian, ¿verdad? No podemos hacer oído solo a eso. Entonces, nosotros tenemos que buscar una situación o suprimir esa etapa de admisión y entrar directamente a las dos etapas como tenemos en segunda instancia. Lo primero que hacemos es analizar la admisión y luego entramos directamente al fondo. O de lo contrario, es hacer una suerte de auditoría de los casos que están en una etapa de admisión que a veces pasa por largo tiempo. Entonces, es una predicción rápida de todo eso y todos aquellos que se han rechazado y, por lo tal, vamos desatocillando ese cúmulo de estudiantes que están ahí en el mundo. Caso contrario, se le imprime el trámite y buscar justamente, digamos, tener un inventario del todo y buscar mover eso de manera de ir resolviendo todo en los casos que están pendientes de resolución en cuanto al fondo. Asinizar ese tema y reducir la falta. ¿Me escuchaste decir ayer de un programa que siempre se está brigando por la independencia para decir así mismo? ¿Este día hicimos un orden? Soy miembro del Comité Ciberamericano de Ética y como primer sustituí a la doctora Miriam Peña, quien se jubiló, y creí que tenía que pagar el derecho de piso. En la primera reunión presencial que se hizo post-pandemia en Barcelona, en abril del año pasado, creí que tenía que pagar el derecho de piso y emitió un dictamen que fue bien recibido por todos y aportaron también cuestiones importantes porque hay que tener en cuenta que el Comité Ciberamericano fue poco ligado integrado por varios países. Mi proyecto era sobre laboriosidad, medición de rendimiento de los jueces, auditorías periódicas y la predisposición de los jueces de tercero dictado. Si un magistrado dignifica su cargo, cumple cabalidad, sus funciones, uno tiene que reducir a eso y va a ser mejor porque entonces va a resaltar ahí su buena conducta y desempeño y esto tiene que tener preponderancia y ser calificado en alguna vez en el reglamento, ser contemplado para que justamente vayamos decantando el poder judicial y tengamos un plantel de magistrados dignos y que dignifiquen el cargo en este sentido. Ya lo decía un ilustre duchinario. Para ser un buen magistrado debe ser interior y honesto y además, además, conocer el derecho. Honestamente viviré, altero no le veré. Vivir honestamente, no hacer mal a nadie, o sea que la máxima buena fe es latino a la hora de resolver de una manera de analizar a profundidad los hechos en los casos y aplicar el derecho conforme corresponde. Dos últimas. ¿Quién es Gustavo Campos González? Bueno, Gustavo Campos González, hijo de una familia, digamos, honesta. Mi padre me heredó esa, a veces yo digo, una mochila pesada pero linda. Ese ejemplo que me dio me marcó a fuego. Y recorrimos los tres poderes. Me dio mucha honra. Fugazmente, empecé en el Senado, fugazmente la Cancillería, soy egresado de la Academia Diplomática, soy de carrera, no la carrera. Si alguna vez vuelvo ahí, creo que es difícil ya esta altura de mi vida. ¿Por qué no? ¿Puede ser embajador todavía? Sí, sí, sí. Alguna vez. Mi abuelo fue canciller, no lo conocí en mi abuelo. En la época de Felipe Mola López y Félix Cochada, haciendo gobiernos anteriores al golpe que trajo a Stromer a la presidencia. Bueno, un voto oficial es un tema más de parte del tiempo. Y recorri todos los estamentos de practicante y secretario actuario en lo civil, que fue lo que también siempre me gustó. Pero el destino me puso en lo penal. Un actuario en lo penal, fiscal en lo penal, con casos muy grandes. Juez de primera instancia, ya te comenté. Este, íntegramos cortes, la rifabao, varios otros casos muy son... Emblemáticos. 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 Yo sé que a usted le gusta la docencia. Sí. En caso de que sea ministro, va a seguir siendo docente. Y en la medida que el cargo me lo permita. La Constitución es clara. Y sobre ese punto, incompatibilidades de los magistrados. Vamos a ver. ¿Qué dice la Constitución? Dice, ningún magistrado podrá desempeñar otro cargo público, privado o remunerado, salvo la ausencia y la independencia. Entonces, interpreto eso como el ejercicio de la cátedra y percibir un emolumento por el ejercicio de la cátedra. No ocupar cargo administrativo, porque a veces podemos ser ordenadores de gastos y entrar en conflicto con nuestros cargos. O acaso no olvidamos de una nota de calles. ¿No? Menciono un caso. Menciono un caso por la siguiente. Entonces, esta es la situación. Esto para terminar, algún mensaje a la comunidad judicial, a sus colegas. Sí. Y sí que lucharemos siempre por la asignación digna para los magistrados, porque tampoco someter a los magistrados a una asignación exigida en la audiencia pública para la corrupción. La fuga de los magistrados, probablemente con la cual pierde el poder judicial. Y aquellos que a pesar de todo se mantienen con la consideración y comprensión. para la vida y comprensión. Doctor, gracias por su tiempo. Muchas gracias. 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 Gracias.